Maniatado y asesinado, así fue encontrado un hombre en un lote baldío del fraccionamiento Los Ángeles, ubicado en la zona norte de la ciudad de Morelia. Casi de manera simultánea, los policías encontraron un cadáver descuartizado en la colonia Adolfo López Mateos. Al respecto, en la zona de Los Ángeles, fue encontrado en un terreno cubierto de vegetación el cadáver de un hombre. Esto en las inmediaciones de la carretera Morelia-Salamanca. El fallecido tenía signos de violencia, su identidad designorada, sus manos y pies estaban atados con cinta canela y estaba descalzo. La víctima vestía un pantalón negro, además de una playera azul celeste. Los individuos que le quitaron la vida al susodicho le colocaron un mensaje escrito en un pedazo de cartón, el cual iba dirigido a dos presuntos delincuentes. El total del contenido de este narcomensaje no fue revelado por ser materia de investigación. Los agentes ministeriales y los peritos de la Fiscalía General del Estado emprendieron las correspondientes averiguaciones de este asunto y también del cuerpo desmembrado que fue tirado en bolsas plásticas en la vía pública en la colonia Adolfo López Mateos.